El maestro Leo Zuckerman, su golpe en la mesa y la hora de opinar. ¿Qué te parece, Leo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Adiós al fiscal carnal. Termina, por el momento, la crisis legislativa. ¿Cómo te va? No cabe duda que en política hay que doblegarse de vez en cuando, ¿no? Así es, Pepe. Muy buenas tardes. Te saludo aquí desde La Laguna. Y quiero decirte que, como te había adelantado el martes pasado, pues esta victoria ya estaba muy cantada a favor de Ricardo Anaya. La verdad es que no había manera de que el PRI y el gobierno de Peña Nieto se mantuvieran en la posición de seguir, queriendo que Raúl Cervantes fuera el primer fiscal de la Nación Autónoma. Era insostenible. Desde luego, ellos dicen que había... El propio presidente había mandado esa iniciativa, lo cual es cierto. Pero también es cierto que el PRI la tenía congelada, esa iniciativa, en las comisiones del Senado. Ahora, la verdad es que esta ha sido una victoria de Ricardo Anaya. Creo que Ricardo Anaya ha tenido una muy buena semana con esta cuestión de cómo logró que el PRI se comprometiera a que efectivamente no hubiera fiscal carnal. Pero no solamente eso, Pepe, sino que ha logrado dar el primer paso para un proyecto que para él es muy importante, que es el tema del Frente Ciudadano, este Frente Amplio Opositor con el PRD y Movimiento Ciudadano. Las encuestas demuestran que sin candidato, nada más preguntando por partidos o por posibles alianzas, esta alianza sí le ganaría a Morena y al PT. Y en tercer lugar, yo creo que también hay que decirlo, creo que se sacudió ahí algunos enemigos o algunos adversarios importantes dentro del partido. Estoy pensando, desde luego, en esos cinco senadores que se voltearon de la línea política de Anaya en el PAN, el senador Cordero, el senador Lozano, etcétera. Esos son senadores que están o con Margarita Zavala o con Rafael Moreno Valle en la lucha por la candidatura presidencial. Y hay que decirlo, pues se los sacudió de encima, los dejó muy mal parados, y yo creo que es otra victoria para Ricardo Anaya. En conclusión, Pepe, de verdad, después de esta semana no veo cómo le puedan quitar a Ricardo Anaya la candidatura del PAN a la presidencia. Creo que ya está muy cantado que él va a ser el candidato del PAN. Vamos a ver si está dispuesto a ceder esa candidatura en pos de poner a otro candidato del frente, de este frente más amplio. Eso está por verse. Pero de que queda muy fuerte Ricardo Anaya, yo no tengo la menor duda, porque dentro del PAN, pues imagínate el poder, el poder que tuvo el presidente del PAN para doblar al gobierno de Peña Nieto y al PRI, con todo y que escuchaba tú la entrevista que le hiciste a Enrique Ochoa, y quiero decirte que, pues evidentemente él tratando de cambiar el tema, el tema de los recursos de Anaya, pero la verdad, la verdad es que se la ganaron. No cabe duda que el joven Maravilla, me refiero a Ricardo Anaya, Leo, estarás de acuerdo, resultó más vivo que un dolor de muelas en sábado por la noche, ¿no? Desde luego, yo creo que lo que estamos viendo es que este chavito, porque si es un joven político de menos de 40 años, creo que tiene 30 y tantos años, que está demostrando 38 años, que tiene ganas, que tiene ambición, y que está dispuesto a entrarle con todo a una contienda, que desde luego va a ser muy dura, porque del otro lado va a tener nada menos que al candidato con más experiencia en elecciones presidenciales, que es Andrés Manuel López Obrador, y desde luego a Enrique Peña Nieto, al PRI, que pues va a hacer también todo por ganar. Lo que está demostrando este joven es que sí tiene, al parecer, el tamaño para entrarle a una contienda que pues va a ser de sí muy difícil, Pepe. Muchas gracias, Leo, por este comentario. Gracias, Pepe. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Claro que sí. Gracias a Leo Zuckerman, su comentario.